Saludos compañeros en estudio, así es, a partir del día de mañana arranca la celebración del aniversario número 51 de la Plaza de Mercado Torcoroma y se van a estar realizando una serie de actividades muy importantes de las cuales los barranqueños pueden ser merecedores si van a visitar la misma. Para ampliar un poco más acerca de esta información nos acompaña el vicepresidente de ASU Inquilinos de la Plaza de Mercado Torcoroma, él es el señor Libaldo Arenas, quien nos va a estar ampliando un poco más acerca de este aniversario que celebra la Plaza de Mercado. A ver, sí, buenas tardes para todos. A ver, es muy importante para nosotros como Inquilinos de la Plaza de Mercado Torcoroma, como comerciantes, estar celebrando este gran aniversario navideño número 51 de la Plaza de Mercado Torcoroma, donde estamos invitando a toda la comunidad para que junto con nosotros hagamos esta gran celebración. Señor Libaldo, hablemos precisamente de esa serie de actividades y promociones que se van a estar realizando durante esta fecha tan importante para esta Plaza de Mercado. Sí, a ver, el aniversario comienza mañana, mañana viernes 15, 16 y 17 de diciembre, donde estaremos entregando muchos premios sorpresas, mercados completamente gratis, bonos para que quien los gane vaya a cualquier punto de venta de la Plaza de Mercado Torcoroma y haga sus mercados completamente gratis. Igualmente, también habrá muchas promociones, ofertas. Es la idea, estimular a toda la comunidad que por 51 años ha estado apoyando a esta gran empresa llamada Plaza de Mercado Torcoroma y desde luego a los inquilinos que elaboramos allí. Que sea usted, señor Libaldo, quien extienda la invitación para que todos los barranqueños no se pierdan la celebración de este aniversario número 51. Sí, claro, estamos invitando a toda la comunidad del Magdalena Medio y Barranca de Hermeja para que, junto con nosotros, estén allí para que celebremos el gran aniversario número 51. Mañana viernes iniciaremos con una solemne Eucaristía a las 6 de la mañana, en la acción de gracia a Dios Todopoderoso y a la Virgen de Torcoroma, que es nuestra patrona. Más adelante estaremos en la gran alborada musical y, contigo a esto, ya iniciaremos a entregar muchos premios sorpresa, mercados, rifas, promociones. Bueno, la idea es eso, ¿no? Darle un aliciente y estimular a la comunidad que por tantos años han estado apoyando a esta gran empresa llamada Plaza de Mercado Torcoroma. Allí está, entonces, compañeros, en estudio la invitación para que no se pierdan el aniversario número 51 de la Plaza de Mercado Torcoroma, que tiene muchísimas promociones, las cuales ustedes pueden ser merecedores. Yo me despido desde este punto y ustedes continúan con más información. Buenas tardes. Buenas tardes.